La población juvenil, es decir, las personas entre 15 y 30 años, asciende a 31 millones de personas. Es decir, entre 15 y 30 años somos más de una cuarta parte del país. Desgraciadamente, esa cuarta parte está siendo excluida, marginada y en una clara desventaja frente a los otros sectores productivos, por lo que vamos para atrás y al revés. No se busca inserción al mercado laboral, no hay vinculación entre jóvenes y mercado, hay una deficiente formación de los mismos y no les estamos dando las habilidades para permitirles encontrar un empleo. Dos de cada diez jóvenes se gradúan sin experiencia y esa es la excusa perfecta para que el empleador no los contrate. Más del 87% tienen que entrar a un empleo subordinado porque la universidad no les dio las herramientas para emprender y crear su propia empresa. Lo más delicado aún es que a los jóvenes de entre 15 y 29 años, más del 61% entran a la informalidad. Se les pagan salarios mínimos, no se les da de alta en las prestaciones laborales, lo que genera cada vez menor educación y mayor desplazamiento de las empresas. En el INEGI crecen los famosos y denominados ninis. Hoy en Nuevo León son registrados ya más de 30 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estamos todos desalineados. El gobierno no atiende a la juventud, las universidades siguen con planes de estudios caducos que ni siquiera van acordes a los clústeres y empresas del mercado. Los empresarios no se interesan por los jóvenes porque la falta de experiencia les complica la productividad y los jóvenes hacen las prácticas profesionales simplemente para graduarse. No aprenden, no aprenden, pierden el tiempo. En lugar de pagar impuestos, queremos incentivar a las empresas que contraten desde la mitad de la carrera a los jóvenes. Les paguen las prácticas profesionales, los den de alta, les den herramientas, les den capacidad y un contrato de promesa de empleo de que hayan hecho bien su trabajo al graduarse, tienen la plaza segura. Y a la vez que las universidades llaman bien, ¿qué requiere Nuevo León? Quizá ya no requerimos médicos o abogados y requiramos más ingenieros, pero que vaya eso desde las preparatorias de universidades ya viene adminiculado qué perfiles, qué herramientas y qué carreras ocupamos. El gran ganador es sin duda el gobierno de Nuevo León. Entre más jóvenes capacitados, educados y con empleo, menos delincuencia. No es coincidencia. De 2008 a 2013, entre más marginado y excluido estuvo el joven, aumentó tres veces el índice de homicidio. No es confidencia, no es un plato duro, es porque no les damos oportunidades y se ven forzados a entrar a la ilegalidad.